Aloha loquitas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Perdón vídeo vídeo. Los que dicen vídeo sin ser españoles tienen una confusión cultural de la concha de la madre y además están pidiendo a gritos que le soplete en la nuca. Pero la razón por la cual tengo este control en la mano y estoy vestido como un chupaberga es porque los de playstation 4 se pusieron en 4 y me chuparon la pija tan fuerte que no me pude resistir a hacer un gameplay de Mortal Kombat 11. Como ven es una edición especial, customizada para mí y les prometo que lo voy a hacer cortito, no va a ser largo como discurso de feminazi tartamuda y bueno arranco a jugar con Arnold Zappi. Les aclaro que es la primera vez que juego. Nos volvemos a ver Negro Garca. Negro Garca no, Ciber Negro Garca. Noto un poco de racismo en este Mortal Kombat. ¡Te contaré las pelotas! ¡Chupame las pelotas! ¡Fight! ¡Wow! ¡Toma! 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 ¡Metalleta! ¡Muy FIFA! ¡Eso es botarme muchachita! ¡El lugar de muchachota! ¡Se habrá comeloto! ¡Bien para aquí Robocop de chocolate! ¡Toma! ¡Metalleta! ¡Toma las pelotas! ¡Qué enganchada se estoy pegando! ¡Eres más fácil que Robia Carieta Poronga! ¡Te voy a tener que subir a X Vídeos! ¡Wow! ¡Bichota! ¡No! 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 ¡La cocha de la boca! ¡No! ¡No! ¡Me llenaste las pelotas! ¡Negro de mierda! ¿Qué te pareció ese copo? ¡Con bolas en la calle, tu de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Cómo te estoy rompiendo en los Gettys! ¡Comete esta! ¡Vuelve para aquí mierda! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la vista! ¡Sapi, sapi! ¡Diglogazca! ¡Viva, sapi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llegó el lechero! ¡No! ¡Arnold! ¡Cuidado! ¡Estalló el sanchichón! ¡Picagota! ¿Qué hacés en mi zona? ¡Nada! ¡Me muevo a California! ¡Guau! ¡Tacate parió! ¡Uy, qué cagón! ¡La madre! Bueno, espero que hayan disfrutado de este mini gameplay que había jurado que nunca iba a hacer. Pero como dice mi madre, una chupada de pija no se le niega a nadie. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Digo video! ¡Sapi! pa-pa-pa bay